Salió la lista de los que iban a la isla de los pedos, en Colombia solo hubo uno que fue a esa isla, y ese enfermo sale en la lista con nombre propio, Andrés Pastrana Arango expresidente de Colombia. Puede usted notar los medios están callados, no hay alarmes, la noticia no ha sido importante. No hay euforia, ningún ataques hacia él, ningún escándalo. Claro que no, es porque no es Petro el de la lista, no es Petro el que viajó en el Lolita Express. Justamente es alguien de la misma perteneciente a la misma derecha corrupta que ha manejado Colombia por décadas. Ese mismo personaje, de voz, voto y credibilidad de un pasquín mediático como el Burdel Revista Semana, personas así cuestionadas, justamente son los ídolos y héroes de esos medios. Realmente lo peor con lo peor, otro ejemplo. Es Marbel, otra diva de esos medios, también con un extraño gusto con menores, meterse con ellos, agredir a niñas menores o incluso estar en relación con alguien de muchos años menor que ella. Realmente Colombia tiene como ídolos a uribistas como estos y todos odian a Petro quien si es bueno. No más uribismo. No más medios uribistas, todos mienten o ocultan lo peor en Colombia. Gracias por ver el video.